He contemplado, señor, el mar sombrío y furioso embistiendo las rocas. Las olas desde lejos tomaban carreras, se levantaban orgullosas, brincaban, se atropellaban unas a otras para pasar delante y golpear las primeras. Y cuando la espuma blanca se alejaba del inmóvil peñasco, ellas se lanzaban una vez y otra al galope para continuar golpeando. Otros días he visto el mar calmo y sereno. Las olas venían de lejos, vientre plano, calladas, para no llamar la atención. Dándose sabiamente la mano, deslizándose silenciosas, y se recostaban a todo lo largo de la arena para alcanzar la orilla con la punta de sus hermosos dedos de espuma. El sol las acariciaba suavemente y, agradecidas al reflejar sus rayos, repartían su claridad.